La verdad que es un día de satisfacción, podemos decir, y de buena noticia para los productores que son usuarios de las cooperativas del servicio eléctrico rural. Hoy estamos concretando una decisión del gobernador Domingo Pepo, que fue la de avanzar con la ley del Chaco Subsidia, y que consiste en el otorgamiento de un bono de mil pesos a los productores rurales que reciben el servicio eléctrico de parte de cooperativas de la provincia. En este lugar estamos justamente con directivo de la cooperativa Norte Chaqueño y de la cooperativa Upuistre y Leta, haciéndole la entrega de los bonos que las mismas van a tener que distribuir a sus usuarios, digamos. Este es un beneficio que va a permitir a los usuarios contar con una gran ayuda para poder sobrellevar los costos de la energía rural que reciben. ¿Esto es a partir de cuándo? ¿Qué facturación? La medida se aplica con las facturas cuyo vencimiento opera en el primero de julio, y está previsto por un plazo de seis meses, o sea que las facturas que vencen en julio, septiembre, agosto, octubre, noviembre y diciembre van a recibir este beneficio. Es un beneficio de mil pesos, como les decía, que van a poder utilizar para disminuir el valor o tomar a cuenta para el pago de sus facturas de luz. ¿De cuántos usuarios estamos hablando, ingeniero, y cuánto es la inversión total de este esfuerzo que hace el gobierno? Bueno, este esfuerzo alcanza a más de 14.000 usuarios rurales que son atendidos por las 15 cooperativas que están distribuidas a lo largo de la provincia. La inversión ronda entre los 84 y 85 millones de pesos que es el esfuerzo financiero que va a hacer la provincia a lo largo de estos seis meses de aplicación. Gracias.